Vamos a ver ahora jóvenes la irrigación del encéfalo. Es muy importante la parte del circuito anterior, en este caso las ramas terminales de la arteria carótida interna. Vamos a conocer cada una de esas arterias cerebrales, incluyendo también las arterias cerebrales posteriores. Así que pónganle mucha atención a este contenido y disfrútenlo. Aquí vamos a detallar cada una de esas arterias, comenzando acá con la arteria cerebral media. Miren aquí, tenemos la arteria cerebral media y vamos a evidenciarla acá, su territorio de irrigación es la cara lateral de los hemisferios cerebrales. Esa es una pregunta de examen que hay que tener en cuenta y cómo responderla. Territorio de irrigación de la arteria cerebral media, cara lateral de los hemisferios cerebrales y núcleo basales. ¿Entendido? También irriga el lóbulo de la ínsula. Aquí podemos ver que esa arteria cerebral media va a emitir numerosas ramas en la parte superficial de los hemisferios cerebrales. Aquí esa arteria va a recibir el nombre de arteria sirviana. ¿Por qué? Porque ella penetra en el surco lateral o de sirvio. Este acá es el surco de sirvio y ahí dentro vamos a encontrar la arteria cerebral media. Esa arteria cerebral media va a tener varios segmentos que se llaman M1, M2, M3, M4. Pero aquí yo lo voy a mostrar a distintas ramas que emite. Por ejemplo, esta rama que se ve acá es la arteria parietal posterior que va a irrigar el lóbulo parietal, valga la redundancia. Esta que se ve acá es la arteria parietal occipital que va a irrigar tanto el lóbulo parietal como el lóbulo occipital. Tenemos acá esta otra que es la arteria que va justamente en el surco postcentral. Esa es la arteria postcentral. Tenemos esta que se ve aquí debajo. Esa es la arteria temporal posterior. Esta es la rama temporal media y esta es la rama temporal anterior. Tres ramas temporales que va a emitir esa cerebral media. Esta que se ve aquí que va a penetrar justamente en el surco central de Rolando. Esa es la arteria rolándica o arteria central de la cerebral media. Luego tenemos esta otra que se ve aquí que va para el lóbulo frontal también. Esa es la arteria del surco precentral. Esta es la arteria que se ve aquí que se llama arteria prerolándica. Que debería de ser esta la prerolándica porque esta es la rolándica en este caso del surco central. Pero a esta le llaman surco precentral. Arteria del surco precentral y ahí está la prerolándica. Aquí vemos una arteria que va para el polo frontal. Esa la llaman arteria frontobasal lateral. ¿Por qué? Porque va a existir otra arteria que es la frontobasal medial. Que más adelante vamos a ver. También conocida esta arteria como órbito frontal. Vamos a pasar ahora a la parte más interna. Vamos a quitar alguno de estos surcos. La arteria cerebral media emitiendo sus distintas ramas en la cara lateral de los hemisferios cerebrales. Ya mencionamos. Recuerden también que ella va a irrigar el lóbulo de la insula que se va a encontrar profundo al surco de sirvio. Pero como yo quito un hemisferio se va a quitar todo lo que se encuentra ahí con respecto a masa cerebral. Y aquí podemos ver también la parte del cerebro medio. Esto corresponde al tálamo. Ella arteria cerebral media va a irrigar una parte del tálamo. Que son en este caso la tálamo estriada. Vamos a ocultar acá las ramas que hemos mencionado de la cerebral media para mostrarle la cerebral anterior. Cerebral anterior. Esa va a ser la próxima arteria que vamos a estar mostrándole para que ustedes puedan entender su territorio de irrigación. Vamos a ocultar la cerebral media. Bien. Ocultamos esta parte acá de los núcleos basales y vamos a ver acá la cerebral anterior. Las arterias cerebrales anteriores jóvenes. Va a irrigar la cara mediada de los hemisferios cerebrales. Y en este caso vamos a ver su territorio de irrigación. Vamos a tener acá esta arteria que es la arteria polo frontal. Del polo frontal también conocido como frontopolar. Luego vamos a ver esta arteria que se ve aquí. Que va a seguir aquí atrás. Es la arteria calloso marginal. De ella va a salir esta arteria. Va a dar ramas para la parte de la circunvolución frontal superior. Ahí podemos ver también esa arteria cerebral anterior. Cómo discurre por el sigma del cuerpo calloso. El cuerpo calloso recuerden que es esta parte que se ve acá. Esto es fibras blancas. En este caso fibras comisurales. Que es de sustancia blanca. Esta arteria que se ve aquí es la arteria pericallosa. Está en el surco pericalloso. Esa podemos decir que sigue acá. Es la continuación de la cerebral anterior. Y hasta ahí jóvenes. Esto es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Esta arteria que es la cerebral posterior. Su territorio de irrigación. Recuerden. Cara inferior del lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Eso es lo que va a irrigar la cerebral posterior. Esa cerebral posterior. Recordar que se va a comunicar con la cerebral media a través de esta que es la comunicante posterior. Ella va a pasar justamente por la parte lateral del puente. Miren. Y vamos a encontrarla dando distintas ramas acá. Vamos a ocultar esta parte. Dando distintas ramas que hemos mencionado en alguna de las clases. Las ramas que da son esta. Va a dar una rama que es esta. Que es la arteria carcarina. La rama carcarina que va a estar justamente en el surco carcarino. Y va a irrigar ahí el área visual primaria. También va a emitir esta otra rama que se ve acá. Que es rama parietal. La rama parietal va a estar destinada para la irrigación del lóbulo parietal. Y también aquí vemos cómo va para el lóbulo parietal. Y también parte del lóbulo occipital. Esta ramita que se ve aquí es la rama precuñal. Que es rama de quién? De la arteria pericayosa. Esa rama precuñal va justamente en el surco parietal occipital. Aquí. Y esta estructura que se ve aquí delante del surco parietal occipital es la precuña. Recuerden que eso pertenece al lóbulo parietal. Y estará irrigado por esa rama que nace de la pericayosa. Son dos ramas específicamente. Esta que es posterior y esta que es anterior. Esta que es anterior se llama paracentral. Que va a estar justamente en el surco paracentral. Y esta acá es la arteria precuñal. Bien. Esas son las distintas ramas y su territorio de irrigación de las arterias cerebrales. Es lo más básico que he podido darle. Más adelante si quieren irrigación de los núcleos basales me lo dejan en los comentarios para poder explicarle un poquito mejor con respecto a eso. Cuáles son las estructuras que están irrigando cada uno de los núcleos basales. Así que ya ustedes saben el resumen. La arteria cerebral anterior. Su territorio de irrigación es la cara media de los hemisferios cerebrales. La arteria cerebral media. Su territorio de irrigación es la cara lateral de los hemisferios cerebrales. Penetrando al surco de sirvio ahí. Y también va a irrigar el lóbulo de la ínsula y los núcleos basales. Esa es la arteria que más irrigación tiene. La cerebral posterior es la que menos tiene. Esta va a irrigar cara inferior del lóbulo temporal y va a irrigar el lóbulo occipital y parte del lóbulo parietal. No es tanto como las demás. Hasta aquí señores el video del día de hoy conociendo las arterias cerebrales. El doctor no se estuvo con ustedes. Déjenme en los comentarios que les ha parecido si pudieron entender este contenido. Y nada espero que les haya servido de mucha ayuda. Nos vemos en una próxima. Queden bien. Chao.